¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre, un gusto en saludarles. Bienvenidos a la previa de las semifinales de la Copa Oro entre la selección mexicana y su similar de Haití. Un gusto en saludar a mi compañero Alejandro González. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi amigo de Media Cancha.com? En papel pareciera que México tendría que meterle 5, 6, 7, 8 goles, como ya pasó alguna vez con la selección de Haití, precisamente en su primer partido que se enfrentaron, pero por lo que hemos visto de ambas selecciones, tanto en Copa Oro como en Amistosos y en los últimos encuentros, pues es muy parejo, a pesar de que sí, México tendrá figuras en el extranjero, en el fútbol mexicano, pero la selección haitiana lleva 9 victorias de sus últimos 2 encuentros. Exacto. Entonces creo que incluso me atrevería a decir que es favorito Haití después del último partido. Sí, o sea, las estadísticas así lo dicen, ¿no? Haití llega de una manera perfecta, sobre todo ha ganado todos sus partidos de la Copa Oro. México evidentemente también lo ha hecho, pero dejando dudas, ¿no? Haití se repuso de ir perdiendo 2 goles a 0 frente a Canadá, un Canadá que por cierto le complicó demasiado a la selección mexicana. También creo yo que mucho ha de contar el factor físico, porque Haití lo supo liquidar en los 90 minutos y México se fue a los tiempos extras, o sea, esos 30 minutos más que jugaron y además el desgaste también mental que traen los penales. Sí, ganaste y quizás es un grado de motivación, pero te desgastaste más en lo físico y no sé qué tanto implique eso o el desgaste físico para este partido ante Haití, ¿no? Sí, sobre todo la presión, ¿no? Ya también un poco el tema más mental, físico, habrá que ver los futbolistas que salieron tocados en el último partido, pero sí, la presión de tener que convencer en un partido donde si no ganas te vas y es un fracaso enorme, ¿no? Quedar en semifinales de la Copa Oro y precisamente por el rival que enfrentas, ¿no? Que no había llegado a esta instancia, que está buscando hacer historia en la CONCACAF, entonces sí creo que la presión y el tema de la selección mexicana va más por el tema mental y que no se desesperen en los primeros minutos si no cae el gol. Exactamente. Hay que saber llevarlo. Y que también hay que encontrar el gol, ¿no? Porque ya evidentemente frente a Martinica se vio ahí la situación de la contundencia de un Raúl Jiménez quizás un poquito desesperado, ¿no? Evidentemente y también pues lo importante o saber manejar la presión no solamente por ser el favorito México desde el partido uno por ser el campeón de la Copa Oro, también cuenta el aspecto de que CONCACAF seguramente le está metiendo presión. ¿Por qué? Porque ya se agotaron los boletos para la final y seguramente quienes compraron esos boletos te puedo asegurar que el 90% son mexicanos o un 70% quizás por los otros que den a Estados Unidos también en la final y esa final soñada, ¿no? Entre México y Estados Unidos, pero imagínate que, digo, ya los vendieron bien, pero mucho tiene que ver también el que se vea un estadio con México y Estados Unidos en la final. Sí, además de eso, Gerardo Martino no estará en el banquillo. Otra cuestión que tiene que sobrellevar la selección mexicana en este encuentro y sí, la presión por la CONCACAF, por supuesto, está ahí. Tuvieron a nada de ser eliminados por Costa Rica y ahora se les viene un partido. Me parece que Brawoy no va a ser nada sencillo para la selección lograr su boleto a la final. Sí, desde un inicio pensábamos que iba a ser todo fácil, sobre todo por lo que termina pasar por Cuba, pero después ya nos hemos calmado en los comentarios porque hemos visto lo reñido que terminan por hacer estos partidos en la Copa Oro. Invitarlos al Minuto Minuto, Alejandro. Claro, a partir de las nueve de la noche, las mejores acciones de este encuentro entre la selección mexicana y Haití estarán aquí en Mediacancha.com. Y posteriormente, después el análisis de lo que ocurrió en este partido en nuestro portal web. Vámonos, Alejandro. Gracias. Vámonos, que estén bien.